¿Qué fue la tradición española? La tradición española era mantener relaciones de amistad con aquellos pueblos musulmanes que te garantizasen una relación de amistad. Eso siempre fue así, siempre fue así. Y ahora no, ahora los moros todos son muy malos. Los moros todos son muy malos. Claro, ¿eso para qué ha servido? Pues eso, miren, para lo que ha servido sobre todo es para que en las últimas décadas, con la excusa de combatir el terrorismo islamista, han sido destruidas naciones musulmanas que eran precisamente aquellas naciones que combatían más el terrorismo y, curiosamente, aquellas naciones en donde los cristianos eran más protegidos. Por ejemplo, Irak. Irak era un país en donde la comunidad cristiana vivía en paz y concordia con la población musulmana y en donde incluso había cristianos que eran ministros. Más recientemente, Siria. Siria era una nación donde los cristianos vivían en paz perfectamente, en donde tenían un reconocimiento absoluto. Y claro, al final, esa idea de no discernir, esa idea de no discernir, lo que ha legitimado han sido operaciones como estas. Y esas operaciones se han realizado ante nuestra pasividad. Que hemos dicho, muy bien, muy bien, que les zumben a los moros, que les zumben a los moros. Pero imbéciles. Pero si les están zumbando, les están zumbando en aquellos países donde hay más conciencia de combatir el terrorismo. Pero es que no solo eso, no solo eso, es que la dura realidad es que Occidente ha estado armando a los terroristas islámicos. La dura realidad es que el ISIS ha sido armado, sobre todo por Arabia Saudita, que es socio preferente de todas las potencias occidentales. a quien le vendemos armas, a quienes les hacemos barcos, barcos y armas que luego emplean para destruir aquellas naciones que a ellos no les convienen. Porque, curiosamente, al final, lo de que los moros son muy malos, ha servido para que Occidente apoya a aquellas naciones islámicas que financian el terrorismo. Es demente todo. Pero eso se logra porque nos meten esas ideas en la cabeza, esas ideas delirantes. No, mire usted, habrá moros buenos, malos, irregulares. Y los estados, nuestros gobernantes, la obligación que tienen es discernir, discernir, y entablar relaciones de amistad con aquellas naciones musulmanas, en donde, por ejemplo, este es un criterio muy bueno, en donde los cristianos sean protegidos. Una nación musulmana que proteja a los cristianos y donde los cristianos puedan vivir en paz, es un buen signo, es una nación que debe ser apoyada. Bueno, pues nosotros hemos hecho lo contrario, exactamente. Y este es el problema de las versiones oficiales. Esos mensajes que se nos lanzan, ¿eh? ¿Se acuerdan ustedes cuando decía Bush, el eje del mal, el eje del mal, Irak, Siria y nosotros? Sí, sí, el eje del mal, hay que destruirlos. Ya ven, los hemos destruido y le hemos dado alas al terrorismo. Porque luego, por otra parte, el terrorismo islamista, ¿a quién golpea sobre todo? ¿A quién golpea? A otros musulmanes. Por cada atentado que el terrorismo yihadista hace en Europa, hace 100 en países musulmanes. Entonces, es muy importante que los problemas complejos no tratemos de solventarlos con soluciones simples. Las soluciones simples siempre son falsas. Las soluciones simples siempre tienen trampa. Es muy cómodo tratar de dar soluciones simples a los problemas complejos. Pero esas soluciones no conducen a nada. La realidad es que ahora mismo, 20 años después de que empezaran estas guerras delirantes, el mundo islámico es un mundo infinitamente más peligroso de lo que lo era hace 20 años. Y aquellos que más han fomentado el peligro, como pueden ser naciones o estados terroristas, como Arabia Saudita, ahora son más fuertes que hace 20 años y pueden exportar las versiones más monstruosas del islam tranquilamente.